Aquí estoy, vengo a tus pies, ante ti encuentro paz. Yo sin ti no soy capaz, solo tú me guiarás. Oh Señor, te necesito, es por ti que vivo. Mi defensor, mi salvador, Dios te necesito. Oh Señor, en tentación, tu gracia es más. Donde hay amor, allí tú estás. Donde tú estás, hay libertad. Cristo en mí, es santidad. Oh Señor, te necesito, es por ti que vivo. Mi defensor, mi salvador, Dios te necesito. Señor, que mi canción sea para ti, cuando esté en tentación. Cuando flaqueo, descanso en ti, mi esperanza haré, Señor. Dios te necesito, es por ti que vivo. Mi defensor, mi salvador, Dios te necesito. Eres mi defensor, mi salvador, Dios te necesito. Mi defensor, mi salvador, Dios te necesito. Gracias por ver este video. Dios nos ayudará para que podamos dedicar más tiempo y recursos a esta obra. Dios te bendiga.